Hola, buenos días, ya amaneció, ¿cómo están? Yo ya abrí la puerta para que entrara un poquito el airecito y también para ver si hay luz y internet con los demás vecinos. ¿Saben qué? Se escucha música allá afuera. Déjenme asomo allá a la mona a ver si está el medidor, porque peor si se lo robaron. Una vez nos robaron el medidor. Lo voy a hacer, déjenme voy a asomar porque se oye música. Y nomás nosotros bien silencios. Ay, ya se me hizo de raro, déjenme fijo. Nada, esperemos y no se tarde mucho en llegar, porque el refri pues está así desconectado. O sea, fue como a las 7 de la mañana porque nos levantamos a tomarnos las pastillas y si había luz y ahorita no hay. Déjenme pongo a lavar los trastes porque al ratito vamos a ir al mandado. Ya no tengo nada de cosas. Jabón, ahorita están los chiquillos dormidos, por eso bloqueadito. Jabón para los trastes, ya no tengo. Y los ando lavando con el jabón de la ropa, pero también el de la ropa ya se va a terminar. Pero bueno, déjenme lavando los trastes para dejar limpiecito, para cuando llegue del mandado ya esté todo ordenado, porque hoy es el primer día de escuela de brisa. Bueno, no es el primer día, pero sí va a entrar después de las vacaciones. Ya me fijé, muchachas. Y allá enfrente sí tienen luz, nada más somos nosotros, la calle de aquí enfrente somos la que no tenemos luz. Así a veces se va, como que los de enfrente sí tienen, luego nosotros y así, medio día y medio día. Ojalá no se atarde mucho, porque de repente sí, que un día o dos y pues la comida se echa a perder del refrigerador. Pónganles que no tengo mucho mandado, pero de todos modos sí tengo congeladas muchas cosas. Dejen, lavo los trastes con este jabón. También ya voy a comprar, ya está solo, yo creo que de tener por aquí así, ya voy un poquitito. Venga, sí, vamos a lavar los trastes. Y ¿saben qué? Voy a amarrar esta bolsita de hielo, porque como está todo descongelado, al rato se va a estar tirando bien sobre el agua. Y así ya, si se hace un hielote, pues ya no se pida. Y así ya, si se hace un hielo. Ahorita voy a limpiar la estufa con unos productos que tengo, y la quiero limpiar de aquí, miren, ahí está bien sucia. Ahí tengo el huevito, y también el jamón que compré, y el quesito, para estar desayunando. Si ven luz, van a decir, ah, si no que no tienen luz, es esta lamparita que se carga. Y tengo unas velas, por si no llega en la noche, pues ya con las velas, dejen, saco una cacerola. Miren, esta la otra vez, que fui a Bodegor, ¿verdad? La semana pasada, esta, me la dieron cuando compré sopas. Era como un paquete del S del Nord, y me costó en 125 pesos, y con unas sopitas. Y de esta no tenía, para el huevito, nada más tengo esa, y la otra más profunda, la de ella. Y esta estuvo padre, miren. Y ya tengo sopas. Y esas sopas, sí se las sacaban los chiquillos. Ahora sí, para desayunar. Un huevito, bien rico. Palito. Palito. ¡Otra muro! ¡Otra muro! ¿Para no? ¡Otra muro! 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 Pero bueno, dejen desayunamos. Provechitos, si ustedes también están en la hora de la comida, que tengan un buen provecho. Dejen comiendo. Mientras, estoy haciendo la lista de lo que voy a comprar en el mandado. Aunque, si no llega la luz, pues no voy a ir al mandado, porque si no, se me va a echar a perder las cosas. Y también estábamos pensando, mi esposo y yo, en que aquí por la casa está una alberca. Desde que nos venimos aquí, queremos meter a brisa a clases de natación, pero no quería. Y le decimos, está bien, porque imagínate un accidente, algo te ahogas, y ya sabes nadar. O aún así, a veces que saben nadar, se los llevan a la corriente. Y yo no sé nadar, ni mi esposo. Le digo, ¿cómo te sacamos? Así tú no sacas. Y quiero ir a preguntar aquí. Sí. No sé, gracias a los niños. Creo que a los niños hasta los 6 años, muchachos. Ya había preguntado. Y también quiero ir a preguntar para la primera comunión. Tú tienes 4. Ah, sí, sí. Así, nomás se baja el gordito. Y quiero ir a preguntar también de la primera comunión, porque también dijeron que hasta el 9 de enero iba a haber todo eso. Ahorita dejamos a brisa, y nos vamos a la alberca, y nos vamos a lo de la primera comunión, para que después de dos se enseñe a persinar, a rezar. Ah, lo básico, cuando se asuste, ya está padre el nuestro, ya está en el cielo. Ya con el miedo. Miren, ahorita la lista, lo que he apuntado, caja para las decoraciones navideñas, para ya quitar el pino y todo eso, que no quiero. Me gusta mucho la Navidad. Y le digo a mi esposo, ay, yo sí quiero dejarla. Pero sí, quiero comprar esa. Y voy a comprar una caja de hule, porque anteriormente, no sé si se acuerdan las que tengan ya más tiempo aquí en el canal, yo tenía una caja de cartón abajo en la cocina, pero se estuvo mojando, y todas esas decoraciones que tenía el año pasado, se estuvieron haciendo bien feas, todas remojadas, ya así como con moho. Y digo, no, mejor una caja de plástico, y la voy a poner mejor en el cuarto, abajo de la cama. Y quiero comprar una de esas. Y luego quiero comprar leche, pollo, jitomate, cebolla morada, porque quiero hacer este, enchiladas suizas, y llevan eso. Este, frijoles. Frijoles yo creo que voy a comprar una latita, o de esos que son así como más rápido, porque si hago el kilo, pues se va a tardar más en gas, y nada más para nosotros, pues es más poquito. Por eso ya ni les he grabado, porque me han dicho, ¿por qué no has grabado menú del Sam's? Porque como no está mi esposo, somos tres, yo, los niños, y los niños comen poquito, nada más comería yo un poquito más. Pero no comemos tanto. Y digo, ¿para qué voy al Sam's? Sí, pues sí, no somos tantos, y no comemos tantos. Cuando vamos es cuando está mi esposo. ¿Ya llegó? Mira. Ay, ya llegó el alos. Ay, qué suerte. A ver. Ah, suena. Si escuchan ahorita el ping, el micro, yo también creo que, pero se me fue el avión bien feo. Ay, no, qué emoción muchachas. Entonces sí, sí vamos a ir al mandado, pues. No te bajes, Gael. Espérate. Ya. Espérate. Déjame abajo yo. Que viene un camión. Vámonos, hijo. Te vas a despeinar. Vente. Voy. Súbete. Ay. Era el vecino. Que la otra vez lo saludé. Y andaba en mal, amigo. Como andaba. Pero ya. Ahí las bolsas. Vámonos. Amárrense, niña. Dejenme acomodo. Viajé a Brisa en la escuela y ahorita vamos al templo que está arriba y a la alberca. Miren, ya venimos, pero está cerrado. Es de martes a viernes. No, pues ya mañana venimos. Sí. Sí. ¿Confecciones? No. Vámonos. No, el helado. No, el helado no, porque me entusias el carro. Ahorita, en bodega. ¿Cuál es el bebé? Mira. Ahí está un bebé. ¿Ya lo viste? ¿Sí viste al bebé? Mira. Un bebé. Un costadito. Sí. Vámonos ya. Yo me voy a tomar un bebé. Tú eras un bebé y ya eres un niño grande. Vas a entrar al kinder. Ya llegué. Ahorita, mire, mucha gente aquí formada. Ahorita me voy a fijar porque yo creo que ya están apuntando y si están apuntando, se mira mucho a la luz, es muy brillosa. Si están apuntando, tengo que traer los papeles de la casa. Te estaba viendo. Dejen muy de volada a ver qué razones hay. Porque esta alberca es como una alberca para un programa de todas las personas que ven aquí. Están muy barato. Creo que es como 300 pesos al mes por las clases de natación. Creo que está muy bien. Dejen voy. A ver qué dicen. Disculpenla, no se ve muy brilloso. Está grandota. Es que ahorita está cerrada y allá sí está. Hay mucha gente, miren. A ver. Vente. Ya nos vamos. Nos dijeron que ahorita nada más están apuntando a los que ya están en cursos de natación y hasta el 16 a los de nuevo ingreso. De igual ya le tomé fotos y ya este, a ver qué nos dicen. Se ve mucha fila. Me voy a venir temprano el 16 para ser de las primeritas. Está grande acá. Miren. Alberca Municipal. Por eso sí, pues se junta mucha gente. Está, pues muy grande. Vámonos. Y puras vueltas, muchachas. Ahorita la maestra acaba de mandar un mensaje. Fíjense, apenas ya nos íbamos a bodega. Que vayamos por los niños porque no hay agua en la escuela y pues se tienen que estar lavando las manos y todo. Que vayamos por los niños ahorita a la escuela. Y pues antes de irnos, fíjense, si no ella hubiera ido hasta bodega me hubiera tenido que regresar y ahorita voy a pasar por Brisa pero a la escuela pues ya, nomás nos fuimos a pasear. Y ya de que me acompañé y al mandar también que salga con los otros. Vén, chale. Cuando entres a la escuela sí va a estar uno, mira, de colores. Ya llegamos a bodega. Vamos, vénganse. Echense, gente. Sí, ahí. Sí, échense. Arruímense. Échate. ¿Qué sale? Un poquito. Ya. Ya, sigue tu hermana. Vamos a ver aquí las cosas. ¿Están caros? Diez mil. Diez mil. Ahorita compramos y les enseño qué vamos a echar. Está cantando la de chingoba. ¿Sabes cómo va? Pero algo así. Chingoba. Así es. Navidad. Chingoba. Navidad. Chihuahua. Leche. Y un queso de este. Estaba bien bueno. La otra vez compramos uno y estaba bien rico y luego vienen como en dos mitad y mitad. Este pollo. Ya lo hago y ya está bien rápido. Chingoba. Chingoba. Pollo. Miren, este está padre porque nos duró como dos semanas y pues ya nomás se cocina bien rápido. Chingoba. Chingoba. Pollo. También así. Jamón y queso amarillo. Chingoba. Voy a echar jitomate y cebolla. A ver si no está muy caro. De esta quiero, de esta, pero nomás voy a echar una, nomás quiero para mí. Y jitomatito, eso sí, como un kilo. Dejen hecho. Miren, este es jitomate y una cebollita. Y dejen agarrar una arpillita de limón aquí. Vente. Esta. A ver si está buena. Ahí voy, hija. Brisa quiere piña. Esta. Para echarle al agua de piña. Vente. Vamos con la Brisa. A ver esta. Ay, está bien. Pesada. La agarró de aquí, de eso. Sí, es. Se ve, puente. Sí, sí, se pela la piña. Hay que hacer una agüita bien buena, se me encaja apenas para el calor. Mira, también venden sandía. Un 33. Echamos esa mitad, hacemos una agüita de sandía. Sandía. Manzanas, ahí tenemos y naranjas. Esas no. Ah, sí, para que pese la... Mira. Yo no voy a pegar la piña. Ah, esta, está chiquita. A ver, ven, jajate, Karu. Mira, fíjate los números, arriba. Mira, se movió esta. Esta de ahí se mueve, ¿sí ves? Mira. Mira, como los tomates. Así, se pesa. Es una báscula. Llámonos. Ah, ¿qué es? Ya nomás es ella. A ver cuánto pesa. Ya. Listo. Pesan bien fuertes, vámonos. Estas donas Brisa las va a comprar con su domingo. No, ya, ya. Brisa. Brisa trae dominguito. Dijo que quería unas donas. Muy bien, señorita. Tápate la boca. Que se enseñan a ser responsables con su comida. Vámonos, séganse. Y también frijoles, muchachas. Miren, esos, tengo ganas de probar esos frijolitos negros. Unos de esos. ¿Se nos vas a dar donas Brisa? Sí. Ah, bueno. Sí, dejen hechos de estos otros por si los chiquillos están, amigos, están. Pues ya, tienen frijoles. Y luego, sí, duran. Mira, ¿estos qué son? Chilorio, elaborado con carne 100% de pavo. Ah, el pavo me gusta. Mira, abresla. Venden. Mira. Lotes. Como chascas. Este, échate. chilorio. Vamos a echar uno de esos, mira. De pavo, me dice, me gusta. De aquí sale fácil para comer todos, miren. Con lechuguita y todo así comemos. Somos como 10 taquitos. 8. Y también nos voy a echar unas galletas de esas. En 43. Y la otra, esta estaba 17, mejor esta. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? Andale pues. Aguas que tiras, aguas, aguas. ¿Cómo se dice? Nada. Gracias. Y muchachas, no me dan caso, pero es la primera vez que voy a agarrar un cloro porque tengo una ropa muy percundida y digo, voy a probarlo. No me gusta porque dice que se hace la ropa amarilla y se deshace la tela, pero aquí dice que para ropa blanca que es muy bueno. Vamos a echarlo a ver qué tal. Y un jamón para los trastes. Vamos. Voy a echar un mole. Puré nada más voy a echar unos dos. Una lechuga para hacer duros preparados. Y miren, venden lechuga picada, no sabía. No, pero de esa está bien porque dura más. Brinde un poquito más. Y vamos a echar unas de esas y hicimos un sacadero. Pero no, este, este ponlo ahí, o este va ahí. Porque no, pues no. ¿Ya no cabe? A ver. Sácala. Están unas quebradas y otras no quedan. Así. Mete esa. Me habría comprado la otra vez en Walmart. A ver, deja, pongo la otra. Ya vamos a pagar. Y las cajas ya ni las eché, no pudimos sacar una buena. Todas estaban bien feas. Ya nos vamos. Esto es lo que estuvimos echando. Sí fueron bastantillas cosas para comida, desayuno, cenas y la gucía. Fueron, ay, $1,480. Ahí se mira. Aquí. Creo que estuvo bien. Ustedes vieron los precios de cada cosita. Les estuve enseñando porque luego me preguntan y ya más o menos se dan una idea si van a haber mandado o así. Ahorita me voy a poner a hacer enchiladas suizas porque desde la otra vez tenía ganas. Aquí tengo tomatillo. Miren, son 2, 4, como unos 15 tomatillos más o menos. Aquí tengo el pollo. Este pollo lo compré en Bodega Horrera. Ya viene listo para cocinar si ya nada más se calienta. Una piña para estar haciendo una agüita de piña, frijolitos y también tengo crema y queso filadelfia. Ese lo tenía ahí en el refrigerador. La cebollita morada. Dejen ahorita costo el tomatillo. Le pueden poner un chilito serrano pero como yo lo voy a hacer y los niños van a comer no quiero estar batallando de que me pica o algo y pues mejor no le voy a estar echando chile. Creo que son de las primeras recetas que les trabo, ¿verdad? Ya en la cocina está nueva y ya ni les había grabado. Miren, eh, que huele. Ya ven a gusto. Ahorita la estuve lavando la bandejita porque las vamos a meter al horno y ahí tengo cilantro desinfectándose. Dejen caliento el pollo. Aquí también voy a estar ahorita friendo las tortillitas en ese mismo sartén. Al cabo pues nada más va a ser para calentar el propio pollito y eso para que no esté tan frío. Y ahí la licuadora. Esa, la guardo en el cajón pues ahorita la estuve sacando para licuar. Tomatillo. También le voy a estar echando crema. Esa yo creo que sí le voy a estar echando bastante para que quede bien cremosita. En vez de leche o agua, pura crema. Lo queso crema yo tengo este que lo compré la otra vez y ahí me estuvo quedando poquito. Le voy a estar echando también la mitad, miren, como una cucharota. Y saben qué muchachas, estaba buscando un pedacito de cebolla blanca o ajo pero no tengo así que pues nada más lo voy a estar licuando así. Y saben qué se me estaba olvidando muchachas, el cilantro. Hasta ahorita que lo vi dije, ay, no se lo estuve echando. Dejen, le echo estas ramitas porque sabe más bueno con cilantro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya te voy a echar en tu vaso, siéntate en tu lugar ¿Ya te lavan las manos? Ándeles ¿Quieres, abuelita? ¿Vas a probarla poquito? Pues así ya va a ser tu plato Porque anda mal Voy a probar poquito Véngase ¿Te gustó? Sí, pégala Ahí tiene su jugueta Donde va jugando a los carritos Véngase, siéntate, acá está tu lugar, mira Este pues para Brisa Ah, era galleta Brisa ya puso una película Vamos a ver, buscando a Dori es lo que comemos Vamos a ver qué tal Yo creo que aquí me voy a despedir muchachas Porque todo el día las he traído De Altín Guantango Y ahorita me voy a poner a trabajar en mi tiendita Porque tengo unos paquetes pendientes Y lo voy a editar Y tengo muchas cosas que hacer Pero ya se son en la computadora y está recién Vamos a probarlas a ver qué tal Vale ¿Están ricas? Ahí hay más calditos si quieren Están muy muy ricas Me gustaron mucho Como quedaron Ahora sí me lo sigue Siempre hago cualquier cosa Es que siempre ando a las carreras Yo muchachas Y siempre hago así como que cualquier cosa Y tenía ganas de enchiladas Y dije, ay, ahora sí Me voy a esforzar Ya ni porque es mi antojo Dejen, comemos Y yo creo que aquí me despido muchachas Porque hoy ya las traje del Team Guantango Donde quiera Y ahorita me voy a despedir Porque este video luego va a ir muy largo Ahorita no voy a hacer como que nada interesante Bueno, sí para mí Voy a estar trabajando en mi tiendita Tengo unos paquetes por hacer Y también tengo un video que editar Y pues me voy a poner en la computadora Ya nada más voy a estar así Y pues nada más Me despido Gracias por acompañarme Espero y hayan tenido Un muy bonito inicio de clases Ustedes también Con sus hijos Con sus primos Con sus sobrinos O ustedes también Si están estudiando Que les vaya muy bien este año Que le echen muchas, muchas ganas Y puro 10 Pero bueno Ya me despido Dejen, acabo de cenar Y nos vemos en un siguiente video Adiós Y ya andaba comiendo bien a gusto Y la inyección Se me andaba olvidando Dejen, me voy a inyectar de molada Y ya andaba